Miren, estamos a menos de 15 minutos de la medianoche, del 11 de abril. Qué paradoja, pero qué bueno. Hay tres de los participantes de la revolución que han retirado el derecho de palabra para agilizar. Tenemos aquí a los dos próximos, son Simón Calcedilla y Juan José Molina. Después vendría Liborio Guarulla. Si alguno tiene bien ceder su derecho de palabra, se lo agradecería al país. Sin embargo, bueno, tiene la palabra, a menos que renuncie a ella, Simón Calcedilla, por el movimiento progresista. Ese derecho de palabra no lo renuncio y no me pide a que renuncie a ella. Buenas noches a los invitados que están aquí contribuyendo con el pueblo venezolano. Muy agradecidos a los cancilleres, al representante del Papa, del Vaticano. Buenas noches al pueblo venezolano. Bueno, tres grandes objetivos tenía este proceso político y económico. Convertirnos en una potencia energética. Las reservas más importantes del planeta en petróleo. Fue una de las más importantes en gas. Recuerdo como que si fuera ahorita una reunión del 2009, 2008, en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, estaba nuestro amigo Ali Rodríguez y estaba el ministro Ramírez. En ese plan de convertirnos en una potencia energética, para la fecha de hoy, se estimaba y estaba en los planes que Venezuela produciría 6 millones de barriles diarios. Bueno, han pasado 6 años, 7 años, y seguimos estancados en 2.700.000 barriles. ¿Eso es culpa de quién? Se pensó, y el presidente Chávez lo dijo, en llevar un gas ducto para Brasil, uno para Colombia. Gas a las casas. Yo tengo que manejar con mucho cuidado en la zona que vivo. Hay como 3 surtidores, y a cada momento hay colas y colas, y motorizados, con bombonas, pariendo, buscando una bombona de gas. También ese objetivo está estancado desde hace años. La Venezuela productiva. Transitar de una economía dependiente de la renta petrolera, a una economía sustentada en el trabajo. Era una evolución, un progreso. La soberanía alimentaria, producir los alimentos que necesitaba el pueblo venezolano. Y las estadísticas oficiales dicen que en los últimos años hemos disminuido la producción de alimento. Producto de eso, la importación masiva de alimentos. La escasez de más de un 30%. Nunca en Venezuela. Único país de la OPEP. Con semejante escasez, con estancamiento económico, y con la más alta inflación del planeta. Y tenemos los últimos 5 años, con un precio del barril petrolero, en promedio a 100 dólares. Recuerdo que cuando Caldera entregó, estaba a 7 dólares el barril. Teníamos, o tenía el gobierno nacional, la posibilidad financiera, política, control de todas las instituciones, PDVSA, las Fuerzas Armadas, para lograr esos objetivos. Vamos a seguir hablando de quién es la culpa de que no se hayan logrado. De la Cuarta República que finalizó hace 15 años. Vamos a seguir hablando de hace 10 años atrás, de hace 12 años atrás. Quien habla comienza un proceso de los últimos que hemos llegado a la mesa de la unidad democrática. Porque señalamos que se estaba implementando a partir del 2007 un modelo económico equivocado y un modelo político que nos iba a llevar a la confrontación y al fracaso. La sustentación de un país en un líder único, en un partido único de gobierno, no nos iba a llevar por buen camino. Bueno, lo dijimos, lo alertamos y aquí están los resultados. Es muy difícil que cuando toda la estructura del Estado y de gobierno la controla un solo partido, se puedan activar mecanismos sanos de control, de contraloría. Hicimos investigaciones en la Asamblea Nacional que nos llevaron a conclusiones que nos demostraban que habían hechos terribles de corrupción. Pero nunca se consiguieron los culpables o se castigó a los culpables. Era muy difícil para los diputados del PSU tener que acusar a sus propios compasineros o jefes políticos. Por eso que cuando se dice que la Comisión de la Verdad va a estar integrado por los que se están acusando mutuamente de que son los culpables, ¿qué resultado bueno puede tener eso? Una Comisión de la Verdad, no pueden estar los investigados, chicos. Lo que se están señalando tiene que ser independiente para que tenga credibilidad. Y así comenzaron a ver esas desviaciones terribles que denunciamos, que alertamos a años diciendo el mecanismo cambiario está arrojando resultados nefastos para nuestra economía. ¿Cómo fue posible? Y aquí han sido voceros del gobierno. Más de 40 mil, más de 25 mil millones de dólares entregados a empresas de maletín. Bueno, todos los puertos tienen funcionarios y aduanas del CENIAC, la Guardia Nacional. ¿Cómo es que no se dieron cuenta para entregar la carta de nacionalización, último requisito para que Cadivi liquidara los dólares en el Banco Central de Venezuela, que habían container vacío, mercancía con sobreprecio. Los responsables de resguardar el patrimonio arancelario y los impuestos no se dieron cuenta que habían neveras con cuatro veces su precio, que habían container vacío. Cadivi, los funcionarios buscaron socios con empresas de maletín. Estamos hablando de 40 mil, 30 mil millones de dólares y no vemos los presos por ningún lado, ni las investigaciones. ¿Queremos hablar con la verdad? Esto es un punto importante. Yo pensé y tenía una esperanza enorme cuando comenzó este proceso. Pensábamos que Recadi era un mal recuerdo, pero resulta que quedó superado por el cadivismo. Póngale atención, presidente, al CICAC II. No se sabe cómo se están asignando. Y no vayamos a terminar, ojalá que no, dentro de unos meses, con que ahora es el cicadismo. Nosotros queremos aportar. Nosotros queremos evitar que siga la corrupción. Ese túnel oscuro, ese callejón oscuro, por donde transitan las finanzas públicas, hoy queremos ponerle luz. Y todos debemos apostarle y ponerle luz. Nosotros queremos aquí, tenemos un anteproyecto de ley para que se divulgue y darle transparencia a las finanzas públicas. Hemos insistido mucho tiempo en eso. Hoy es una propuesta para ver si divulgamos las finanzas públicas. Desde el 1 de enero del 2013 no se publica a quién se le dieron los dólares. Y tampoco lo sabemos hoy en día. Eso lo tiene que saber el venezolano. Más de 70 mil millones de dólares en fondos cuasi-fiscales que ni siquiera los diputados de la Asamblea Nacional saben cuándo, dónde y cómo se contrataron y se gastaron. Eso no puede ser. Y para concluir, solo quiero decir una cosa. Hace 25 años, muchos de los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí, coincidimos como dirigentes estudiantiles. Hicimos protestas. Señores, yo no dudo, o puede ser, que algunas personas hayan filtrado a los jóvenes y los estudiantes. Les hemos dicho que el camino pacífico, organizado, da mejores resultados, no a la violencia. Pero esos jóvenes de hoy que están protestando, lo están haciendo por las mismas razones que protestamos nosotros hace 25 años, porque no creen en el gobierno que les tocó. Y señores, tenemos que hacer sobre eso una profunda reflexión. Solamente con un sistema político y económico, donde la gente con su trabajo pueda adquirir los bienes que necesita de manera holgada su esparcimiento, educar a sus hijos, sin que le pongan una tarjeta, una cartagüeya, racionamiento, es lo que nos lleva a una paz verdadera. Vamos a escuchar al pueblo y vamos, por favor, a dialogar con sinceridad. Buenas noches. Muchas gracias. Al pueblo siempre lo escuchamos. De hecho, 18 de 19 elecciones nos viene dando el mismo mensaje.